Llegó la hora de conocer verdades, el pasado no se olvida, aquí pasó la guerra, consecuencias mortales, aniquilamientos letales. Tu nación se llenó de violación, ejecución, desaparición. Cuántas almas tendidas, tantas muertes conocidas, el tiempo corre y vuela. Bienvenido a realidad guatemalteca. Por la mañana se pudo observar una fuerte presencia del ejército vigilando los alrededores de la zona 17. Ladernera se convirtió durante los novenos a la tierra. Se convirtgran los libertéuchos, se convirtió en todos los últimos meses, el caso de un guerra connu第二. ¡Sob명이 que los luchadores hujan de respiración! ¡Solo, solo, solo, solo! En el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto de desconocer al gobierno. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado. Estamos asesinados. Pues no sé, aunque aquí no haya justicia y se trate de enterrar la memoria, pero es un aporte para la historia y es bien significativo que sea desde aquí, desde este lugar donde tuvieron tantos desaparecidos. Gracias por ver el video.